Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Bueno, vamos a probar hoy una partida del gran desafío en la cuenta pequeña De momento estoy en la cuenta normal Pero, eh, voy a abrir de estos cofres que tengo por aquí Tengo uno del gran desafío Y cambiaremos a la otra cuenta que estoy con 11 victorias en el gran desafío Me queda solo una para conseguir ese super cofre, ¿no? Así que nada, vamos a abrir de momento los cofres estos Y cambiaré la cuenta porque me va a costar un poco de configurarlo, ¿no? Pero bueno, ahora lo haremos Vamos a abrir ese de coronas, a ver, dos mosqueteras Esbirros y nada de nada Eh, bueno, tenemos uno mágico, a ver si por alguna de aquellas nos toca ahí legendaria, va Seis caballeros Morteros Vale, dos especiales, me parece que son 22 Y no está saliendo ni una Joder, nada, pues a ver las épicas Tres espejos, estaría bastante bien subirlo a nivel 7, eh Estaría... porque es que subiría ya al nivel 11 las especiales Las épicas no sé si al 8, creo que sí Pero bueno, vamos a abrir el... el del gran desafío Que en este sí que me llevé 8 victorias Que no está nada mal, eh, ya vale la pena Si consigues eso, ya vale la pena haber jugado el desafío Vale, de momento no sé cuántas especiales son 11 golems de hielo, me queda muy poco para... A ver, una épica 20 montos 3 tornados Ojo que han salido muchas épicas, eh Pero no, no hay legendaria tampoco Me cago en todo Eh, bueno, pues vamos a quemar la otra cuenta Y probamos la partida esa del gran desafío A ver si podemos conseguir ese cofre, eh Vale chicos, pues ahí está la cuenta pequeña Bueno, 3799 copas Ya no es tan pequeña, eh Como comenté ayer Eh, pero bueno Vamos a ir de momento a los cofres que tengo por aquí Nada Eh, a ver en el de plata Tampoco nada Y vamos a ello Vamos a ver si podemos conseguir esa última victoria He estado jugando pues con la braja que os dije ayer, ¿no? La del cementerio Y el gigante Así que vamos a ello Aunque podría probar primero Vamos a probar una batalla Eh, aquí sí que me suele tocar bastante Contra niveles, eh, muy superiores al mío Y encima ahora que estoy sobre mi límite de copas, ¿no? Así que vamos a ver si pillamos la primera Por lo menos Y así, pues, eh Después Vamos más sobrados, ¿no? A ver A ver qué podemos hacer De momento me han salido unas cartas aquí Que no me gustan nada ¿Qué hago? Voy a tirar un cementerio Es que si lo que hago Vale Me tenemos el El tronco Así alejamos un poquito la La mosquetera Y tendré que soltar el megasbirro, eh Me cago en todo Me cago en todo Sí, voy a soltarlo Vamos Que se cargue el minero Y justo cuando llega el megasbirro Vale, perfecto Perfecto Bueno, nos ha jodido bastante Contra el gigante noble siempre me cuesta Me cuesta lo mío, eh Más si lleva al nivel 11 Que me parece que lleva a este Pero bueno Vamos a intentar A ver si podemos con él En una de esas Lo podemos enganchar Lo que pasa es que lleva la mosquetera El megasbirro Y para defender el cementerio Con esas cartas Y el dragón Vale, deberíamos de aprovechar Deberíamos de aprovechar Y soltar el El cementerio Ahora, que le meta el dragón No tiene casi el exil, eh Pero tiene la mosquetera ahí Bueno, pero ya no para todos esos Esqueletillos, eh Vale, vale, vale Lo hemos pillado Lo hemos pillado, pero bien Vamos Vale, un toque más Y tenemos la torre A ver si podemos parar ese dragón Y seguramente nos tire el megasbirro ahora Podría haber tirado el Vale, vamos a tirar el megasbirro Para el minero Vale Nos hemos cargado ahí el Vale, ahora Lo suyo es ir entrando A por la otra torre Vamos a meterle un tronco ahí, eh Así, reventamos la torre Y a ver si podemos Reventar esa mosquetera Vale, vale, vale Podría haber entrado ya directamente Con el gigante Y aprovechar el megasbirro Pero Vamos a hacerlo bien Esa torre la tiene ya, eh Con un gigante noble Con un toque Y algo más que le meta Debería haberlo tirado por la derecha Vale Pues nos Nos va a hacer la misma Así que Vamos a aprovechar Otra vez A ver si así Mira Me suelta el bolazo Ala, que tiene los bárbaros Vamos, bolazo En teoría hay que soltar el bolazo A la parte Donde Nos ha tirado Pues para defender el El cementerio, ¿no? A ver si podemos parar esto Nada, es que no No podía defenderlo Tenemos que ir a por la otra torre Ya Vamos Vale Ahora el cementerio, eh Así como tenemos las arqueras Me va a tirar Vamos Dios Es que me ha jodido lo justo Para Vamos Bolazo, eh Bolazo Vamos, ahora sí, eh Vamos No, el gigante ha durado muy poco Ah Es que encima tiene la torre del rey Una vez Ya tenemos una torre menos Cuesta bastante entrar con el cementerio, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Vale Deberíamos de entrar con Vamos a empujar a Al gigante Tenemos que reventar ese megasbirro Vale Vamos Ahora no me lo revienta el megasbirro Vale, 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 vale Joder, 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 joder No lo veo Es que ahora tiene preferencia Es más fácil que no reviente él Vamos Si llega a llegar El megasbirro Pero no No me gusta nada No me gusta nada Vamos a meter la descarga, eh Que le meta a la rápida Aunque No, tío, no Bueno, es lo que quería Es lo que quería Pillar la primera partida Y así ahora Vamos a ser más sobrados, ¿no? Porque lleva niveles bastante altos Pero bueno Lo hemos intentado Lo hemos intentado Lo que pasa es que ya digo Una vez tienes una torre menos Cuesta bastante de entrar Porque Al cementerio le mete con las dos torres, ¿no? Pero bueno Va, nos la jugamos Encima ahora ya Me desmotivo un poco al perder Pero bueno Vamos a ver si Si podemos con esa victoria Que bueno, pues En teoría Tengo que ir más sobrado Que en esta batalla, ¿no? Son 240 cartas más Y 4500 de oro, eh A ver si lo conseguimos Porque hay legendarias Sí o sí En el cofre de 12 victorias De normal De normal Vale Ahora Se ha tirado media hora Para entrar Vamos a ver Banana A ver si podemos liártela Eh, a ver Vamos a hacerlo bien, eh Hay que jugar con Con cabeza Porque esta baraja La mínima que la lías Te queda sin elixir Y cuesta mucho de defender Así que empezamos Con unas arqueras Lo suyo es entrar Por la otra parte Cuando te tiras las arqueras así Vale Ahí va eso Y esto Vale Nos ha tirado el gigante Así que Vamos Una descarga ahí Perfecta Vamos, vamos, vamos La lápida Tengo la lápida Vale, 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 vale Bueno, primer ataque Bastante bien Joder, se ha desviado No se ha desviado el gigante Ha ido por la torre Bueno, a ver si podemos reventar Ese megasbirro, eh Antes de que reviente la lápida Pues no La revienta Bueno Bueno Para defender deberíamos de tener eso, eh El megasbirro y las arqueras Ahora he perdido ahí las arqueras Y no me mola un pelo Pero bueno Podemos hacer la misma con el megasbirro Vamos a ver De momento empieza bien esto Vamos a ir soltando El tema es atacar Y que no nos ataquen a nosotros Porque si tenemos que defender Cuesta bastante de De soltar el ataque, ¿no? Seguramente nos tira el rayo, eh Me gusta Me tiene, me tiene Me ha pillado Me ha pillado Porque es que no No, no puedo ¿Vale? No Y encima tiene el ejército ¡Dios! Esa baraja me jode mucho también, eh Muy buena con el Me cago en todo No voy a tirar ni la descarga, tío ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo me ha pillado! ¡Cómo me ha pillado! No sabía que llevaba ¡Dios! No me mola esto, eh No me mola nada El tema es ese Si nos ataca él Va a estar complicado de De ganar esto Me cago en todo, tío Me cago en todo Es que si entro con un megasbirro Me voy a tirar la... Sí, vamos a entrar con un megasbirro, eh Por derecha Pero a ver cómo paramos eso Vamos a ver si... Vale Le sigue metiendo al megasbirro ¡Vamos! Nos ha descargado, no ha estado mal Podría haber metido el bolazo, eh Pero bueno Joder Ya me tienen otra vez Vale, ahora tenemos... Tenemos ahí... Las arqueras Lo que pasa que para defender el gigante, pues... Vale Es que antes me ha pillado Me ha pillado No me lo esperaba A ver, podemos... Vamos a ir a por la otra torre Y así mareamos con el cementerio Y como tiene que pararnos eso Vamos, una descarga ahí Vale, vale, vale Tenemos la torre, eh Tenemos la torre El gigante no llega Vamos a meter el bolazo ya Así me olvido ya de esa torre Bueno Y el tema es ese No dejarle ni respirar, eh Porque si le dejamos tiempo Nos va a atacar Él y va a ser peor Vamos, vamos ya No sé, no sé si va a ser peor, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, 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 no No, no, no No, no, no Corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios! Estaba... Estaba muy amistado, eh Lo que le quedaba a la torre Dios mío Dios mío ¡Qué manera de conseguir El gran desafío, eh! ¡Qué justo! ¡Qué justo! ¡Wow! Me da 200 el corazón, eh Me da 200, tío Cuando me he visto el cementerio Es que es eso Si le dejamos que nos ataque No podemos defenderlo Entonces vale la pena Que defienda él Y así por lo menos No nos ataca Pero no veas No veas cómo venía Encima había entrado Por el medio Con el gigante ¡Wow! Bueno, pues Hemos conseguido el cofre de 12 victorias Vamos a abrirlo A ver qué nos toca Por aquí 22.000 de oro, eh Es que flipa Madre mía Estoy temblando, eh Estoy temblando, tío ¡Ay! 65 descargas Va, 29 bolas de fuego 31 montas Debería de haber legendaria, eh 43 mosqueteras La tengo casi para subir al nivel 7 Ahí al nivel 8 Eso que diga 363 bárbaros 5 venenos Bueno 6 rayos Esta carta sí que Me podría ir bastante bien Y ojo que Debería de haber legendaria, eh Pues no No hay legendaria, tío Lo que me ha costado Me cago en todo, tío Lo que me ha costado de ganar El grande sapio Y me das 500 cañones, tío Métetelos por donde te diga Impresionante, tío Impresionante No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer Bueno, chicos He perdido dos batallas He perdido las tres que he jugado online Y he ganado la del desafío Bueno Está más igualado por allí, ¿no? Me están tocando cada nivel Que no es normal La mosquetera al 8 El Megasbirro Bueno, el Megasbirro sí que lo tengo yo Al 8 también Vamos a apartar un poco A esas alqueras Y Y soltamos ahí el gigante Para que no me reviente las Vale A ver si podemos Ganar alguna Porque es que me está tocando Contra cada nivelazo Que Es flipante Es que no puedo No puedo avanzar Mira como me revientan el gigante Es que no Los bárbaros al 11 Me ha tocado antes La horde de esbirros al 11 Las mosqueteras al 8 Llevaba Y es que me Me reventaba el gigante Como quería Bueno Vamos a ver Si conseguimos liarse En un ataque de esos El cementerio es eso En un ataque Si lo pillas bien Muchas veces también Lo que podemos hacer es Como no enseñar El cementerio ¿No? Lo tenemos ahí oculto Y en el momento Que no se lo espera Se lo soltamos ¿No? Ahora mismo podría estar bien Además si le metemos Un bolazo ahí Oh La valquiria Tío Si, si La valquiria Pero ojo Porque Entretiene Dos esqueletillos Y le mete el megasberro Que no se que es mejor Bueno Bueno No esta mal No esta mal A ver como paramos Esa valquiria Nivel 8, porque si nos tira Tira para allá Tira para allá, eh, 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 he colocado la lápida Joder, tío Menudo espadazo La he metido Vale, tenemos que intentar Pillarlo Es que el gigante no No me está funcionando Y ahora si me entra con Con la mosquetera, me va a pillar después con el monta La lápida la he puesto ahí fatal Vamos a soltar ahí, no, era al revés Vamos Se la ha cargado, a ver si le meta No, le mete al megasbirro, tío Es que no voy a poder pasar, no Lo he hecho fatal ahí No me gusta, no me gusta, bueno, por lo menos tendré ya La lápida ahí, vale Metemos un tronco Lol Ahora sí que me pilla Ahora sí que me pilla, vamos a meter la descarga Para las alqueras, vale Esa valquiría se desvía, vale, perfecto Vale, 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 no está mal, eh, no está mal Y ahora, ahora sí Ahora sí que Acaba de tirar la valquiria encima Vale, vamos a meter el tronco Como no es lápida Lo metemos ya y reventamos esa Esa princesa Y... Vamos, vamos, vamos Un toque, un toque del gigante No, 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 no 14 segundos no aguanto, eh Vamos, bolazo Una descarga, no, tiene que ser el tronco, tiene que ser el tronco Tiene que ser el tronco No lo tengo No lo tengo Las alqueras Si me tiran un montón me la lía, eh No, 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 no me la lía, no me la lía Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Toma Vamos ya Vamos ya, madre mía Madre mía Es que es un sufrimiento esto Cada batalla Es que me toca Contrariveles mucho más altos que Que los míos Pero bueno Ha estado guay, eh Esta batalla y la de La de torneo Si que han estado bastante guay He perdido, ya digo, dos o tres Pero eran niveles muy altos Y no podía prácticamente ni avanzar Pero por lo menos Esta también ha estado bastante Bastante guay La La batalla Eh, bueno Tengo el tronco por aquí Mira Vamos a abrir con el Con lo que hemos conseguido de Del gran desafío Abrimos el cofre épico Que tengo la oferta por aquí Dos brujas Cuatro lanzarrocas Y cuatro tornados Lo tenemos al nivel Cuatro En esta cuenta A lo mejor Tira un poquito más Eh, pero bueno Eh, como no suelo subir Con la cuenta secundaria Vamos a llamarla Porque pequeña ya No es tan pequeña, eh Pero, eh Quería, pues Subir algo también, ¿no? Y hemos ganado Un gran desafío Eh, que con la cuenta normal No lo he conseguido He intentado dos o tres Esta semana Y no he conseguido Conseguimos la de diez victorias Me parece Pero hemos conseguido ganarlo, eh Que es complicado Es complicado Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós No, dischlein No, dischlein No, dischlein No, dischlein ¡Suscríbete al canal!